¡Hola, hola a todos y todas! Bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal y a un nuevo video. Como pueden ver, esta vez les traigo otro tag. Ya saben que soy una fanática de los tags, una, no sé, amante de los tags. Pero este tag es, ya podríamos decir que viejito, ¿no? Este, porque, este, ya estamos en el año 2014 desde hace, pues, bastante tiempo. Ah, y, pero como en el mes de enero ya les había dicho que no iba a poder grabar, digamos, tantos videos y los que vieron en el mes de enero, este, ¿cómo se dice? Este, los había grabado antes, por lo mismo no les grabé este, este video y no lo subí el mes de enero, aunque me nominaron el mes de diciembre realmente, pero el mes de diciembre ya realmente no grabé, o sea, sí grabé, pero grabé los videos para el mes de enero, pero los grabé como en las primeras semanas, creo que del mes de diciembre. Pero bueno, espero que me hayan entendido. Entonces, es por eso que ahora, solo ahora, les traigo este tag que yo lo había pensado grabar y, este, pero más tarde y, pues, en diciembre me nominó Eirinu Makeup, les dejaré su canal en la cajita de información. Y como pueden ver, este tag es de los productos favoritos del año 2013. Y, pues, ella dejó 12 preguntas, las voy a contestar y voy a también, este, ¿cómo les digo? Completar o, ¿cómo decirlo? Este, bueno, meter unos productos más de los que quiero hablar, los que de verdad me gustaron mucho, me funcionaron muy bien en el año 2013 y, pues, no vienen, digamos, entre estas preguntas a lo mejor, porque son más bien preguntas relacionadas con el maquillaje y yo quiero mostrarles algunas cosas que no tienen nada que ver con el maquillaje. Y, pues, son 12 preguntas, ¿no? Como una pregunta para cada mes, digamos así. Y, pues, ay, por cierto, perdonen el ruido, pero es que tuve que abrir la ventana porque, primero, tengo mucho color y, segundo, este, pues, quería dejar que entrara aire fresco aquí en mi casa, ¿ok? Entonces, la primera pregunta es, prebases, rostro y ojos. Pues, para el rostro yo no uso ninguna prebase, aunque sí tengo la de L'Oreal, la compré en el año 2013, de hecho, pero no la he usado todavía, no sé, como que a diario no la quiero usar porque tampoco es tan barata como usarla a diario, no sé, para mi gusto. Este, y en ocasiones especiales, no sé, como que no se me dan estas ocasiones. Pero para los ojos sí tengo favoritos. Bueno, primero esta prebase de Catrice Primal Fine que me gusta mucho, que me funciona mucho, solo que creo que tendré que comprar una nueva, aunque aún no la termino. Pero, este, no sé, siento que empieza a funcionar un poco peor, digamos, y además se ha hecho como más, no era líquida ni nada por el estilo, pero siento que se ha hecho más, no sé, espesa o cómo decirlo, digamos así. Pero en sí me gusta y es bastante económica. Y la otra prebase, aún la tengo en la cajita, aunque la uso. Es esta de abón y cuando se me acabe, no sé cómo la consiga, tendré que buscar quien me la venda. Y es light beige, no tiene ninguna, no es ninguna línea especial. Es parecida a la de Catrice, o sea, en formato parecido, pero es mucho más líquida, si se puede decir así, menos espesa, me encanta, o sea, me dura el maquillaje, o sea, las 24 horas, ¿no? Pero, este, no sé, quisiera decir que unas 7 horas bien, de verdad. Y a veces hasta más, claro, depende de lo que haga durante el día, o sea, si me la paso corriendo, pues, ¿qué quieren, no? Este, o si hace mucho calor, yo qué sé, ¿no? Entonces, bueno, en invierno no hace calor, pero digamos, ¿no? Entonces, esto es para los ojos. Luego, base, yo me hice fanática a partir del verano de las BB Cream, por eso no les mostraré ninguna base, aunque tengo bases que me gustan, como la de Fit Me, por ejemplo, de Maybelline, pero a partir del verano, cuando empezó a hacer un poco más de calorcito, empecé a usar las BB Creams y, o sea, me hice fanática y, no sé, mis bases están ahí, creo que las que tengo las voy a tener que tirar muy pronto a la basura porque se habrán hecho malas, creo, ¿no? Este, y pues una de ellas que las muestro es esta de L'Oreal, es Luminized Coat, esta BB Cream, pero he usado varias de Catrice, por ejemplo, este, de Essence, creo, pues, esta es una de las que me gusta, me ha gustado más, digamos, la de Catrice también, pero no la tengo aquí, pero ya la han visto en un montón de videos míos, en los favoritos también, creo, en los videos de maquillajes, etcétera. Y, este, no sé, me gustan las BB Creams, me gusta como me dejan el aspecto de mi piel y, este, no sé, son más ligeras, siento, claro, no son tan cubrientes en los casos más especiales, este, me pongo la base, pero en general me va bien, muy bien, este, con las BB Creams y me encanta. Luego, la tercera pregunta es, corrector, pues, mi corrector favorito, este es el nuevo, no lo he abierto, es favorito del año pasado, es este de Catrice de camuflaje, he usado varios, pero este es mi favoritísimo, es el 010 Ivory, pero lo tienen, creo, que en cuatro tonos o algo así, podrían tener más, claro, pero ni Catrice ni Essence normalmente no tienen como 50 mil tonos de, no sé, de maquillaje, de base o de corrector, pero este es el que me queda más o menos bien, este es el más claro, es muy espeso, este, bastante cubriente, digo yo, y el precio está bien y es duradero, ose que lo utilizo realmente a diario y genial, este, me va muy bien. Luego, número cuatro, polvos, pues, yo no uso polvos, aunque sí los tengo, creo, pero nunca uso polvos, no sé por qué, como que no estoy acostumbrada, a lo mejor tengo que pasar cinco años más para que los empiece a usar, no sé, pero por el momento no tengo, este, ningún polvo favorito. Número cinco, rubor, rubor favorito, pues, creo que los más favoritos, ose, tengo varios rubores, pero los más favoritos son, fueron como, como les digo, redescubrimiento, si se puede decir así, fueron estos rubores de Bisú, que yo también ya les he hablado, por lo menos en un video de favoritos, en Facebook también, creo que pues, tiene por lo menos una foto, yo tengo estos dos, bueno, tengo otro más, pero es más como bronceador tal vez, pero estos son más rubores, y este es el número cinco, y es como más, no sé, anaranjado, y este de abajo es más rosita, y es más como, sí, es más como, es número 16, me gustan mucho, son bastante duraderos, hay otros más, no sé, tengo de NYX que son también duraderos, pero estos fueron de verdad como descubrimiento, los había dejado, o sea, los había abandonado, y este, cuando los redescubrí, me puse bien, bien contenta, y van muy bien con el tono de mi piel. Luego, pues, bronceador favorito, yo no soy de bronceadores, las que me siguen desde antes ya lo saben, pero en verano me gustó usar este bronceador de Essence Sun Club Blondes, y es el número 01 Natural, hay otro más para, para, que dice, brunettes, creo, más oscuro, es gigantesco, yo lo vi en, no sé, por lo menos en un canal, y por eso lo busqué, y este, en un canal creo que de Tania, sí, este, su canal, ¿cómo es su canal? Maquillarte, sí, es su canal, y entonces, y ella es mexicana, no sé cómo lo consiguió, a lo mejor en México, no sé, la verdad, pero, este, aquí en Lituania sí venden productos de Essence, de Catrice, entonces, yo compré, y siento que cuando estoy muy pálida, como ahora, no me van bien los bronceadores, no sé, siento que parezco como si estuviera manchada o algo así, no sé, este, como si estuviera sucia, ¿no? Pero cuando estaba más bronceadita en verano, un poco en otoño, digamos, sí me encantó usarlo, es mate y es mi favorito, ¿no? Aunque lo uso muy poco. Luego, iluminador, ¿no? Me tomo bastante tiempo encontrar, o toman bastante tiempo encontrar iluminador favorito, pero del año 2012, cuando sí compré varios iluminadores, bueno, varios, ¿no? Tal vez tres, por decirles algo, tampoco tengo 20 iluminadores, pero en el año 2013, creo que el que me gustó más fue este de Essence de la colección Beauty Beats, dice Shimmer Powder, es el número 01 Swag, y es muy bonito, no es así como que me deje así como, o sea, boquiabierta tampoco, pero, este, no sé, se ve bastante bien, por lo menos, más o menos, hace el efecto que yo quiero, o el efecto que yo espero, no sé, o sea, lo es, hizo el año 2013, quien sabe, este año, cual sea mi favorito, si es que haga el video de los favoritos al final de este año, ¿verdad? Entonces, luego la pregunta número 8, sombras, sombras favoritas, pues creo que una de las favoritas, aunque he usado bastantes, serían estas de Catrice, bueno, yo tengo dos y una más que es de una colección, pero realmente el concepto es el mismo, es Liquid Metal, esta es la 020 Golden Roses, y esta es la 090 Nougat to Tried, esta la he usado menos, es una color marrón, pues marrón es, no es que sea más difícil, pero digo, esta por lo menos la puedo ponerme en el párpado, este, móvil, en todo el párpado, ¿no? Para el diario, me gustan, son muy suaves, duran bastante bien, ¿verdad? Y también esta de infalible de L'Oreal 002 Hourglass Beige, y es preciosa, me gustaría tener muchas sombras de estas, aquí han traído, no sé, unos cinco tonos, tal vez, este, y me gustaría que fueran más baratas estas sombras, para poder comprar, aunque fueran estos cinco tonos, colores, y también no pueden faltar las color tattoo de Maybelline, es una de las que tengo, es la 65 Pink Gold, me encanta, me fascina, la puedo combinar con esta de hecho de, de Catriz, la rosita, miren, genial, me gusta, esta es mi favorita, creo que de las que tengo que tampoco, tengo creo que cuatro, que también de Maybelline, es un problema que han traído solo unas cinco sombras, tal vez, cinco tonos de estos, y no traen otros que he visto en los canales de otras chicas que hay un montón, este, de colores de estas sombras. Luego, la número nueve, máscara, máscara favorita, pues, tengo varias, pues, primero creo que fue también un reencuentro, reencuentro, un redescubrimiento, que es esta de Falsis Federal Look, ya la tengo terminada, y nomás la muestro aquí, y la voy a tirar realmente, también esta, que esta realmente me gusta más en combinación con alguna otra, como esta, por ejemplo, pero esta también está bien, de Falsis, simplemente, no, Volume Express Waterproof, es igualita a esta, solo que no es Federal Look, es como de cucharadita, el cepillo, ¿no? Entonces, en combinación con alguna, cualquier máscara que no es Waterproof, esta me gusta mucho, porque hace que esté Waterproof la máscara. Y también esta de Volume Million Lashes de L'Oreal, me encanta, me deja las pestañas larguísimas, la llevo al día de hoy, como pueden ver, llevo solo, este, ¿cómo se dice? El rímel, y por eso me he puesto un labial oscuro, y este, me gusta muchísimo, y la combino también con esta, porque esta no es Waterproof, y esta es la nueva, pero, porque creo que ya he tirado la viejita, no lo he puesto, de Rocket Volume de Maybelline, esta no la he abierto, pero me encanta también, me deja las pestañas súper, súper largas. Ok, la siguiente pregunta es, delineador, este, no he sacado, se me olvidó, pero, pues para no cortar el video, creo que me gusta bastante, solo quisiera que fuera, que fuera Waterproof, el delineador de NYX, este, este, como, en forma, curveada, o como se dice en español, me gusta bastante, y también, eh, los delineadores de Catrice, en forma de gel, ah, me gustan, ah, mucho, y yo los estoy utilizando casi todo el año 2013, y les estaré dejando unas fotos. Luego, labial, pues labiales tengo un montón, creo, de favoritos, porque me hice una fanática de los labiales en el año 2013, y todo por culpa de YouTube, pero, en fin, este, bueno, unos de los mis favoritos, ya les he hablado bastante, son estos tan preciosos, solo que, bueno, manchados, ah, de la colección de la labial, Prime, primero, el, este, el empaque tan precioso, yo tengo dos, eh, de Eva's Nude y J-Lo's Nude, eh, ya los he mostrado en un sin fin de videos, son unos de mis favoritos, también recuerdo que cuando me compré este labial, que fue en primavera, creo que estuve loca, o sea, lo estuve utilizando como loca, es este de Covergirl 365 Enchantress, es uno así como hot pink, como dice, ¿no?, bien precioso, muy, muy bonito, la verdad, y me gustó mucho. Ah, también en verano, como loca, utilicé colores naranjados, como este de Catrice 050 Princess Peach, es un color precioso, también, miren, sí que lo tengo utilizado bastante, tengo otro más llamativo, tal vez, ah, en general, los labiales de Catrice son muy buenos, la verdad, y se los recomiendo, ah, también, ah, tengo, me compré dos, me hice como fan, tal vez, de los labiales, ah, mate, y me compré dos de, ah, de Rimmel by London, de Kate, Kate Moss, y este es el cero, ah, cero, ciento dos, es un color rosa, como apagado, digamos así, y tengo otro más rojo, digamos así, y creo que uno de los últimos que me compré en el año 2013 fue este de, ah, de NYX, de Black Label, y este es el número 10, 118 Chakra, es un color rosa, no es, este no es mate, aunque la verdad es que parezca mate un poco, tal vez, bueno, no tan mate, pero, eh, tal vez tira más a Frost, eh, me gusta mucho el color, como pueden ver, son más de rositas, tal vez, no tan de oscuros, que de hecho, este que llevo es el 18 de, número 18 de Prestige, también ya lo han visto, es así, siento que en, en la barra se ve más borgonia que en los labios, pero bueno, este, no es mi favorito, digamos así, o sea, en cuanto al color, y la última pregunta es, lip gloss favorito, ay, un, un labellón más, perdónen, este de mate de los, ah, NYX, que salió carísimo, es Hippie Cheek, y es este color precioso, color, este, durazno, me encanta este color, ahora sí, los lip glosses, pues creo que no usé tantos lip glosses ya cuando empecé con los labiales, pero estos sí que se hicieron mis favoritos, son estos de la colección Beauty Beats, también, de Essence, es la colección de Justin Bieber, y este es, ah, un color rosita, que es el número, que número, 02, eh, 02, eh, 02 Inimini, y este más, ah, um, coral, tal vez, ah, es el 01 Groupie at Heart, me gustan, teniendo en cuenta que son, ah, glosses, ah, duran bastante bien en los labios, este, no son pegajosos, me gustan mucho, y también meteré este, que es más, tal vez, como labial líquido, pero estará entre los glosses, que es, ah, de Catrice, de Matte Lip Cream, pero, pues, no importa que esté aquí, ¿no? Y es el número 010 Red, y también es de una colección, ah, Limited Edition Geometrics, eh, la colección se llama, y este, teniendo en cuenta que es líquido, sí, también dura, yo digo que unas 3 horas fácil, dura, o sea, si no comes, ni nada, me gusta mucho, 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 perdón, ay, creo que ya me manché, pero, en fin, pues, estas son las 12 preguntas que, ah, dejó, este, ¿cómo se dice? Eh, Irino Makeup en su canal, eh, debajo del, del tag, pero yo les quiero meter, meter unas cositas más, espero que no, este, no se aburran de escucharme, porque se va a hacer muy largo este video, pero, en fin, ya estando acostumbrados, ¿no? Bueno, quiero meter unas cositas del cuidado, digamos, de piel, de, de pelo y cosas así, pues, eh, primero, tal vez, sobre el pelo, ah, mis favoritos fueron, eh, este fue un descubrimiento también, digamos, ah, yo estuve usando otro, también es mi favorito, pero, como este fue el descubrimiento, pues, ah, lo meto aquí entre los favoritos, es de Laboratorios Biocos, Shampoo Dermatologic, no sé, eh, este, es uno verde que tienen varios, y, a ver, Shampoo Dermatológico con extracto de ortiga anticaspa, me gusta mucho, me la va súper bien, el pelo, ya he hablado bastante de esto, este producto, también esta mascarilla de Nutrapel, eh, que, eh, la conseguí, ¿cómo decirlo? Gracias a una persona que me, me la mandó, es de chocolate, es para el pelo aliso, me gusta muchísimo, me deja el pelo súper suave, eh, bueno, dejaba el pelo súper suave, eh, en el año 2013. Eh, luego, tal vez, eh, con qué vamos, con la, no, con el pelo, eh, todavía seguimos, eh, ya les he sacado este, creo que saqué por lo menos en el año 2012, sí, en el 2013, no lo recuerdo, en algún favorito, en videos de los favoritos, este aceite, hair oil with avocado oil and vitamin E, con vitamina E y aceite de avocado, avocado, aguacate, es de la marca Raza, en una marca lituana, me encanta para las puntas, siento que las cuida, eh, mejor, eh, mejor, las cuida bien, o sea, no se me, eh, abren tanto y me encanta. Ahora sí con, eh, pasamos con la cara, eh, este scrub fish, eh, bueno, pink grapefruit deal scrub, eh, me encanta, es de neutrogena, 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 o como lo digan, eh, este, me gusta, es, eh, no es de limpieza profunda, pero me gusta muchísimo como me deja la piel, o sea, lo suave que me la deja, y siguiendo con, con lo mismo de, eh, con la cara, esta crema de Ziya, eh, Cocoa Water Cream, también la he sacado, por lo menos en un video de favoritos, si ya no recuerdo, o a lo mejor en varios, ah, es para, eh, para la piel normal y seca, la misma no es, eh, ni normal, ni seca, es mixta, y por eso se me resecan algunas partes, eh, de la piel, como esta, por ejemplo, debajo de los ojos, a veces los párpados, esta fue de mi salvavidas, eh, se los juro, eh, es así blanca, eh, bastante espesa, pero les juro, un par de aplicaciones y estaba genial mi piel, y seguimos, ¿con qué seguimos? Con los, eh, labios y las manos, bueno, eh, los labios, aquí hablamos de la cara, pues fue un regalo, pero me encanta este Lip Butter Caramel Cream de Nivea, me encanta, me encanta, me encanta, eh, así me imagino, que tienen que ser todos los bálsamos tan espesos, digamos, así que para que brillen hasta los labios cuando se los pone, eh, se los pone uno, ah, claro, preferiría que fuera en barra, no sé, se me hace más, ay, que huele bien el cuerpo, se me hace más higiénico tal vez, pero me encanta. Y pues la última cosa, creo que es la última, es esta crema, bueno, las cremas de Nivea, en general, eh, para las manos, esta es Express, y algo en alemán ahí dice, no sé, eh, hidratación de 24 horas, por lo menos, según lo entiendo aquí, y este, ah, me gustan, he usado varias, una que es como con color verde, no sé, creo que es con aceite de argán o algo así, en general, las cremas de Nivea me van muy bien, bien, este, a veces pasa que se me resecan un poco más las manos, entonces busco algo más profundo tal vez, esto suele pasar en otoño, ah, pero en general funciona bien, me gustan y el precio está accesible, digo yo, creo, ¿no? Y pues nada, ahora sí que ya es el fin de este video, creo que ya he terminado de contarles todas las historias, este, de mostrarles todos los productos favoritos del año 2013, y si aún no han hecho este tag, pues las invito y los invito a que lo hagan, y si lo hacen, que me lo dejen saber, ¿no? Ya sea por Facebook, que es Corazón Mexicano 0508, o me lo dejen como video respuesta, no sé si se puede hacer esto aquí en YouTube, en este YouTube, digamos, pero me pueden mandar un mensajito, ¿no? Y invitar a que lo vean. Y pues nada, entonces, pues muchas, muchas gracias por ver este video, por ver todos los videos, por comentarlos, les mando muchos saludos a todos, muchas gracias por suscribirse a este canal, su canal, y pues nada, seguimos aquí, y pues vamos a ver que otro videíto les grabo y les subo la próxima vez, pues cuídense mucho, muchos, muchos besos dulces para todos, muchos saludos para todos, y cuídense mucho, y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.